¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Compra ahora los 250 DLCs de Dead by Daylight en InstaGaming con mi link. Y recuerda que si estás frustrado por no matar a nadie o no escapar de ninguna partida, puedes comprar otros juegos igualmente a un precio de risa. No te olvides de inscribirte en el sorteo mensual para llevarte lo que quieras de la página. Pídelo más caro, no me seas tonto. Y por supuesto, pásate por Twitch a darme un poquito de tula que te tengo ganas, putito. Espero que estéis de putísima madre y en este caso me voy a poner vaselina en los labios para que vayáis preparando vuestro culo. Vamos a hablar de algo que sí que tiene que ver con la vaselina y en este caso viene siendo por las dos perks más utilizadas. Entonces, en el día de hoy lo que nos encontramos viene siendo erupción y salmuera como meta perks del 99% de partidos, ¿vale? Aparte de estas dos, las otras dos que también nos podremos llegar a encontrar pueden ser los ganchos flagelantes y sobrecarga, ¿vale? Esa la tenemos en la pestaña número 6 procedente de parte de Doctor, ¿vale? Sobrecarga de Doctor, gancho flagelante de la pájara y luego tenemos almuera de Onryo, de la chica del pelo en la cara y erupción de Nemesis. Son las cuatro perks así más fuertes y en este caso venía a hablar un poco más de este dúo en concreto por su gran funcionalidad y por la rentabilidad a nivel de todo lo que necesita el asesino para poder saber si le están reparando o no. Pero, ¿qué ocurre también ante estas perks? Pues que son una molestia... Salmuera a lo mejor no tanto, pero erupción es una perk bastante molesta para el solo Q ya que no tienes ninguna manera de saber cuándo va a caer el survivor que está siendo perseguido ya que si al menos vas en dúo, trío o pre-made completa te puede avisar el compañero en plan me va a tirar ahora y en ese ahora es cuando el tío suelta el motor, ¿no? Se queda así mirándolo, le pega la hostia al tío quita el 10% pero no se quedan 25 segundos mirando al aire que viene siendo un meta imposible de ganarle siendo survivor la verdad que no sí que es cierto que erupción es una jodienda porque si los survivors que te tocan en el solo Q yo soy una persona que juega solamente solo Q, ¿vale? De hecho estamos en un desafío en el que tengo que jugar, pues eso, con todos los survivors y he hecho muchas, muchas, muchas partidas en la mayoría de partidas en las que podemos llegar a perder o sea, se han morir bastantes en las que podemos llegar a perder es básicamente porque los survivors no hacen nada o sea, porque parecen un poquito bots, ¿no? que van viendo el mapa se esconden agachados se meten en una taquilla cosas que obviamente son perjudiciales para el progreso de la partida porque no está habiendo ningún progreso si un tío está parado no está avanzando nada, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer counter a esta build? básicamente lo que podemos hacer es si vemos que el asesino está muy enfocado en un motor abandonar ese motor e irnos a buscar otro como bien sabéis hay más motores que los que tienes que reparar por lo tanto intenta irte a un lugar donde el asesino no esté zoneando muchas veces pasa eso de que tenemos un motor como al 50% o una cosa así y el killer está todo el rato dando vueltas como si fuese una mosca al lado de él ¿qué ocurre con esto? básicamente que todo el progreso que tengamos lo va a ir degradando siempre ¿por qué? porque nos va a estar echando del motor por lo tanto ya estamos perdiendo tiempo de progreso porque está pateándolo y está metiéndolo a las perks hasta que llegamos nosotros ya ha perdido progreso por lo tanto seguimos perdiendo tiempo porque no estamos haciendo nada el que esté chaseando se va a estar más o menos cerca del motor y si lo consigue tirar rápido encima no vamos a poder hacer absolutamente nada todo ese tiempo al final es una traducción de estás jodido básicamente ¿por qué? porque el killer tiene el motor pues tiene controlados a vosotros vosotros no habéis hecho ningún avance significativo en la partida por lo tanto ya sabemos quién es el que va a ganarla normalmente ¿vale? puede ser que se gire si el killer la lía mucho pero es raro entonces nosotros lo que tenemos que hacer es siempre intentar aunque sea otro motor meterle presión en ese marear un poco al killer ¿vale? para que diga joder ¿por qué están reparando? intentar no hacer un 3-gen por favor no dejar tres motores seguidos para que así el killer no lo tenga tan fácil y luchar luchar contra ello con nuestras perks con nuestro conocimiento y con nuestra sabiduría de cómo funciona el asesino si juntamos todo esto podemos llegar a hacer algo aunque estemos en el solo queue y la erupción pues bueno ahora mismo no es que tenga un meta o sea no tenga un counter porque no lo tiene ya que tú en solo queue pues eso mismo no puedes ver a través de las paredes si encima si es un mapa cerrado pues más difícil todavía pero si es un mapa abierto y podemos al menos ver si va a tirar al que esté chaseando lo típico de que lo ves ahí con el rabillo el ojo a lo lejos pues vale no obstante ¿por qué es tan fuerte esto? ahora desde la parte de killer pues muy fácil nos vamos a ir a una partida personalizada yo os lo voy a enseñar ¿vale? ¿por qué salmuera es tan buena? ¿y por qué erupción es tan buen combo con salmuera? vale salmuera lo que va a hacer es degradar el motor el doble de rápido de lo que lo hace una patada normal o sea se en vez de al 100% al 200% ¿ok? sencillo pero aparte de eso nos va a decir que skill checks se están realizando en ese motor o sea nos está diciendo qué motor está siendo de los que nosotros hemos pateado avanzado de cualquiera de ellos ¿vale? si yo pateo ese motor y pateo este y luego ese cualquiera de los tres como va a estar en amarillo me va a decir el juego cuál están haciendo cada vez que salga un skill check entonces yo ya tengo mucho conocimiento en cuanto a ello por ejemplo aquí pillamos este motor ¿no? no lo voy a ir a por el bot pateamos el motor lo dejo en amarillo ¿vale? ya le hemos aplicado erupción y salmuera salmuera ya tiene el tiempo de uso que es un minuto entonces durante un minuto yo tengo información de ese motor ahora por ejemplo yo que sé vamos a ir yo creo que ese motor lo estarán haciendo sí bueno ya he llegado un poco tarde erupción te va a dar información de en dónde se encuentran todos y cada uno de ellos de donde hayas pateado tú los motores me explico te está diciendo si hay uno reparando o dos reparando te está diciendo en qué lugar están reparando coño que me ciega el ace tú joder el bot este es súper dotado cabrón ¿qué haces? ¿qué le pasa? el ace tóxico güey ¿qué haces? espérate mira vamos a pegar la patada aquí y vamos a irnos a por Quentin yo creo a ver si alguno de los bots vuelve a reparar a ver la otra es raro que la otra vaya a llevar porque estoy cerca y el radio de terror normalmente lo suelen evitar activa pero mira yo agarro aquí a este y a mí me está diciendo ahora mismo erupción por ejemplo de que allí y aquí no hay nadie reparando por lo tanto yo estoy teniendo información extra veis el combo tan bueno que hacen las dos perks una me baja los motores el doble de rápido y encima me dice qué motor se está haciendo de esos que yo he pateado y la otra de los motores que yo he pateado con la erupción activa cuando yo tire a alguien me está diciendo cuánta gente hay reparándolo y encima les está dejando incapacitados bueno y el motor que se está reparando por supuesto el que no se está reparando también porque si no salta nadie gritando en el motor normalmente pues el killer piensa que allí no hay nadie reparando sí que es cierto que contra primate normalmente se suelen levantar del motor pero si tú eres un poco inteligente y te has dado una vuelta por aquí y has escuchado que estaban reparando y has ido persiguiendo al otro ¿no? en chase sabes que si este tío no gritó es porque probablemente tenga comunicación con el otro que tú tiraste ¿vale? entonces ahí vosotros tenéis que ser un poquito más ágiles os dejo con una partida espero que os haya gustado un poquito el ejemplo que lo hayáis entendido y si no pues ahora en la partida in situ espero que la disfrutéis y os echéis una risa sobre todo un besito nos vemos a ver es que es normal ¿no? ¡Uh! Raccoon City con huequeriño me gusta porque llevamos bambusle podemos sacarle algo de value si no soy medio gilipollas y lo hago bien seguramente sí si no supongo que habrán nacido por la parte del jardín o por la parte de arriba jardín vale pues vamos de una a ver si no tenemos miramiento esto es full de doble le puedo pillar a mitad de camino ahí está a ver que va a hacer mi compadre ¡Uh! que bien jugó pues mira que le he visto full recto ¿eh? a este ¿qué he hecho? vale me he jugado a victorio qué mierda tío se la sabe el cabrón lo que no sé es por qué si se quedó a mi lado no le conseguí meter nada tranquilito que tengo el counter me ha tirado por ahí qué grande el cabrón pues este juega fuerte vamos a infectar aquí a la peña ya que va siendo ahora vale vamos a meter la mierda esta ¡Ah tío! la había visto ahí cabrón qué bien lo hizo digo a ver si lo pillo uy aquí la ha cagado ahí la has cagado campeón hostia el boom totem lo tienen en una parte como de fuera o arriba ¿no? vale el motor de atrás vamos a patear esto debería haberlo pateado cuando estuviese la erupción pero necesito hacer colgues tío y mantener motores también eso no ha sido el chungo tío no me jodas cabrón eso no eran 0,5 segundos eso no eran 0,5 segundos cabrón has tirado el puto desguard y te he pegado el hit al final vale tiene exponencial este se ha levantado solo probablemente sea exponencial hay que quitar ese totem de mierda ya vamos a tener que ir echando hostias a este motor antes para salvarlo probablemente estén ahí a muerte reparando buena empotrada que pollo en China que buena tío bien jugado pero nos quitamos un palo de gold la nea está está full infectada me sirve la herida profunda que te acabo de meter me tomas ahí este sabemos que no va a volver la otra va a ir a buscar un una un spray así que guay perfecto min game tenemos que infectar tenemos que aprovechar nuestro poder para cortarles la partida todo lo que podamos no te la esperabas la del huevo te jodan bien jugado por nuestra parte el addon del huevo es la victoria gente tenemos tremendos huevos vale coño que cojones buena pero le tenemos infectado doblemente buena podríamos haberlo enganchado pero bueno se ha intentado el boom totem no lo hemos quitado verdad mierda me había olvidado completamente macho tantas cosas en la partida la china fue la infectada el otro infectado que gasten que gasten en spray tío que se dediquen a buscarlo ¿sabes? vale para esta vamos a tunelear ¿por qué? porque por aquí no tiene nada vale si vienes por el otro lado pues igualmente vamos a ir a por ti aunque me interesa esta nea vale todo lo que podamos meter de infección como podéis comprobar al final es desgaste de survivor necesitamos desgastar todo lo que podamos están arriesgando mucho y al final van a obtener nada tenemos que seguir jugando tenemos que seguir metiendo la presión gente es lo que hay aprovechamos nuestro poder aprovechamos nuestra habilidad todo lo que podamos limpiar lo limpiamos y rápido a los sitios siendo efectivos vale estos seguramente se estén curando aquí abajo a la izquierda mirad como están los tres apunando las cajas tenemos que hacer un poco recopilación de eso es conocimiento de motores atrapada de una porque va con la infección al máximo si es que nice gancho de cuelgue o sea gancho de cuelgue cuelgue gratis como quien dice aquí había alguien más porque esto está había marcas rojas ahí vale no lo han rescatado ahora mismo pero alguien había por el área vamos a marcharnos a donde están los otros tenemos que seguir metiéndole presión y miedo ahí se metió el spray vale pero como podéis comprobar si se están metiendo los spray no están haciendo otra cosa me da absolutamente igual tu agilidad me la paso por el forro los huevos y te vuelvo a infectar aunque te hayas metido el spray os voy a quemar los spray macho empotrada cuidado que saco la habilidad del Wesker y me enfado me pongo aquí a empotrar a señoritas ¿veis? les estamos dando un objetivo más un objetivo extra ya tenemos a todos penetrados no sé si es que nice aquí tenemos que aprovechar para ir un poquito más rápido mierda por haberme chocado con el bicho ese control de motores volvemos uno aquí y otro arriba obviamente al final se van a ir a cansar se van a cansar y se van a poner a reparar uno de estos y de hecho creo que ya están reparando uno de estos este no el de arriba no boom totem del otro lado probablemente no aquí me la jugué tío podía haber esperado pero bueno así quitamos ya el boom totem y el pallet este 2x1 no está nada mal es ventajoso para nosotros si volvemos a hacer una buena infección como la de antes probablemente ya estén jodidos de price tan solo necesito tener un poquito de habilidad y saber donde cojones están vale están todos por aquí fuera ahí están vale aquí infectar infectamos a alguno no puede ser tío no puede ser que me la hayan quitado de esta manera cabrón puta estructura tío deja de vacilar que al final te va a salir caro vale cagada nuestra tío que puta cagada macho yo juraría que la podría haber enganchado a la NEA pero no sé sería mi imaginación entonces vamos a intentar cubrir terreno rápido aquí no es el boom totem es en la otra área otra vez totem de aquí bastante avanzado la de puta te dio la china a los cojones ojito eh no son tontos estos tranquilita no saltes que ya te agarro yo para el gancho nuevo campeona hay que vigilar esos motores en vez de estar reparando a muerte sabe que tiene que reparar a fuego la china estaba con ella hay que echarla de los motores no, no ha venido a este en el de arriba escucho un motor que repararon ahí pero no sé voy a quitar esto igualmente vale rejatan a la china nice vamos a intentar desgastar todo lo que podamos a esta gente esto no es serio esto no es serio cabrón esto no es serio calla coño estoy entretenido estoy bueno a ver son cosas que pueden pasar en The My Daylight ¿no? que tú vayas ahí full try harder y de repente pues bueno el juego te pongas en un compromiso es la primera vez que pasa esto tío joder mira que os hago es que de veces vale pues bueno dos por uno ya vamos a meternos aquí holazo mierda ¿no? suéltame el motor wey estas dos reparan que dan gusto la china ya dice yo paso no sé si tendrá suficientes sprites realmente no tengo ni puta idea de si tiene sprites ahora mismo ya creo que sí eran 12 no creo que haya infectado 12 veces pero vamos buenas infecciones les hemos metido esta es la china ¿verdad? claro porque corre un poco más lenta por eso las marcas van quedándose un poquito más atrás a la otra antes no la pillé y esta la pillé sin problemas ¿sabes? ahí repalando y todo vale la otra estaba reparando el motor ¿habéis visto lo que ha hecho? se ha dado la vuelta para volver rapidísimo ha dicho no, no este motor no me lo puede degradar y la tía ha ido echando hostias cabrón a ver puede salir la trampilla aquí o si le sale ahí en el jardín es suya es lo que hay nos la jugamos conocimiento de trampilla nada por aquí ¿puede estar ahí? aquí vale maybe en esta puerta no puede estar porque no le da tiempo a llegar tendría que estar en esta ahí ah bueno coño se tenía sin escapatoria ¿verdad? qué gilipollas ¿sois un normal? me estaba comiendo la cabeza por cierto ¿y las marcas? sustraída 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 nada 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 usted queda penetrada ante la ley toma full penetrada vamos ¿sabía que podía confiar en ti? incluso unas putas risas me sacaste qué grande tienes los huevos hermano ojalá comértelos así ¡ah! toma para que repetes contra el waker no se ríe nadie coño te meto ahí a correr como si fuese un cine car hostia vamos ahí gente de locos de putos locos que te llevo en el carricoche yo cuántos puntos he hecho otra vez ahora 54 ah 90 y pico mil ¿cómo? 130 pero tío esto tiene que estar sumando mal a mí no me jodas si me sacó más de 150k casi por partida jugada ¿qué coño es esto tío?